Ya hice el equipaje, lo ultimo que puse fue tu foto en la maleta Te lo dejo todo y un adiós escrito en servilleta Hice lo que pude, y aunque las cosas no salieron bien, quise quedarme Sé que no lo entiendes y ni yo lo entiendo, por más que trate Este frío se siente 24 a 7, la ciudad sin ti se siente diferente Me duele lo que vio venir, si el año tiene doce meses Porque para decir adiós tuve que elegir diciembre Me va a costar sobrevivir, la soledad será distinta Y solamente quiero aceptar que no le irá a vivir mi primera navidad sin ti No me quedan fuerzas, las que tenía las perdí en todas las batallas Que intenté evitar para que este día no llegara Este frío se siente 24 a 7, la ciudad sin ti se siente diferente Me duele lo que vio venir, si el año tiene doce meses Porque para decir adiós tuve que elegir diciembre Me va a costar sobrevivir, la soledad será distinta Y solamente quiero aceptar que no le irá a vivir mi primera navidad sin ti Ya hice el equipaje Lo último que puse fue tu foto en la maleta Lo último que puse fue tu foto en la maleta Gracias.